Hoy, el día después, se leyeron, se observaron varias repercusiones políticas, Cata. Sí, porque no nos olvidemos que más allá de las declaraciones que puede hacer uno o el otro, estamos en el medio de una campaña electoral y esto sucede en el medio de eso, ¿no? Entonces, hay que ver cuánto de lo que dice cada uno, oficialismo y oposición, tiene que ver también con pensar en morder votos, lo cual sería lamentable. En el caso de Patricia Ulrich, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, acaba de tuitear en referencia a Raúl Castells, que se adjudicó estos robos organizados y estos ataques organizados a comercios y dijo, conmigo el país del vale todo se termina, si violás la ley vas a ir preso Castells, ¿no? Como, bueno, algo que también recién en la conferencia de prensa de Kicillof y de Berni, también el gobernador bonaerense Kicillof dijo, ¿no? A Castells hay que investigarlo, tiene que ir la justicia porque, bueno, es un dirigente piquetero que él mismo se autoadjudicó esto, entonces hay que investigarlo. Bueno, la líder de Juntos por el Cambio también lo dijo, pero no fue la única que habló desde la oposición. Cuando empezaron a conocerse en las redes sociales y en los noticieros las imágenes de estos robos coordinados, Javier Milei, el candidato más votado en las PASO, habló de dos caras de una misma moneda y dice, es trágico volver a ver luego de 20 años las mismas cinagenes de saqueos que veíamos en el 2001. Pobreza y saqueo son dos caras de la misma moneda. La Argentina no resiste más este modelo empobrecedor que se sostiene por la fuerza de quienes viven a costa del esfuerzo de los argentinos de bien, una Argentina distinta. Es imposible con los mismos de siempre, viva la libertad, carajo. Y en sus redes sociales Milei, durante todo el día de ayer y de hoy, siguió tuiteando y retuiteando autodefensas. ¿Por qué? Porque no todo el gobierno, pero sí la portavoz, Gabriela Cerruti, les adjudicó a Libertad de Avanza y a Milei. Sí, fue muy dura Gabriela Cerruti como portavoz del Ejecutivo al decir que detrás de todo esto está la Libertad de Avanza. O sea, lo dijo con nombre y apellido. Lo dijo con nombre y apellido, ella dice que hay cuentas que se pueden chequear. Lo tendrá que denunciar rápidamente ante la justicia porque es gravísimo que la portavoz del gobierno esté acusando a un candidato, el más votado en las elecciones, bueno, que muestre las pruebas. En esto no coincidió Aníbal Fernández, Sergio Berni tampoco se metió en estas declaraciones que dio la portavoz. Lo cierto es que la mayoría del gobierno, al igual que escuchamos a Berni y a Kicillof, intentaron traer calma, sobre todo quienes están gobernando, no solamente siendo voceros. Por ejemplo, el intendente de Escobar, Ariel Sugarchuk, que ayer habló acá con nuestro compañero Esteban Trebuch y también tuiteó y posteó en sus redes sociales y habló de maniobras políticas espurias que utilizan a niños y adolescentes para sembrar el miedo entre nuestra comunidad y dijo que van a investigar las consecuencias y para llevar tranquilidad. Lo que buscó es llevar tranquilidad. Cada vez que se escuchaba, al igual que a Sujarchuk, a algún intendento, a alguien que está a cargo de gobernar, no de hablar, como es el caso de Cerruti, llevaron calma y trataron de llevarle paz a los vecinos. Bien. Allí las primeras repercusiones, las más salientes, de las que se observaron el día después de estos robos organizados, que tienen una investigación, enseguida te vamos a estar entregando detalles con Nahuel.